estatal, pero nosotros fuimos apoyados por el pueblo de Veracruz, por los veracruzanos. El día domingo dijimos que era la gran oportunidad de los veracruzanos y que iban a calificar y que iban a poner a cada quien en su lugar. Pues pusieron a cada quien en su lugar. Ganamos la elección y eso es muestra de que ahora tenemos que dar un buen gobierno y aplicar la justicia, no la venganza, simplemente la justicia, eso es lo que los veracruzanos quieren y eso es lo que hará el próximo gobierno. Y respecto a los llamados del PRI a la nulidad, no cabe duda que no termina su vergüenza y su descalzo. Y a veces hay que ser cínicos para salir a decir más mentiras. Y no los entendemos. Su candidato un día dijo, ya perdí y al otro día como que se arrepiente. Su gobernador dijo, vamos a la concordia y hoy por la mañana ya amaneció peligrante de nuevo. Que de hecho ese llamado fue muy tardío a los veracruzanos. que hubiera hecho hace cuatro o cinco años para que pudiéramos medio creerlo. Pero en ese sentido, amigas, amigos, que quede bien claro, no hay ninguna posibilidad legal de nulidad de la elección. A menos que todo el sistema federal, estatal y que violentara el propio INE todos los principios y violentara la voluntad de los veracruzanos. Sería la única posibilidad. Pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Y convocamos a todos los veracruzanos. Gracias.